Bueno, no hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo, del gobierno que represento, contra el expresidente Peña Nieto. No existe ninguna investigación. Puede haber denuncias en la Fiscalía de Ciudadanos, pero nosotros no hemos formular ninguna denuncia. Ya he hablado en otras ocasiones sobre este tema, lo planteé con toda claridad. Desde la toma de posición he dicho, para refrescar el caso, que tendrían los ciudadanos que solicitarnos que se lleve a cabo una consulta para preguntarle al pueblo de México si quiere que se juzgue a los expresidentes, desde Salinas hasta el expresidente Peña. Nosotros hablamos de que estamos pensando en acabar con la corrupción, que es el principal problema de México, desterrar la corrupción de México y ver hacia adelante. Pero, afortunadamente, vamos caminando. Ya está en marcha el proceso de transformación, bastante avanzado. Ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir que ya no hay corrupción. Arriba. También falta limpiar abajo, pero acuérdense que dijimos que íbamos a limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Porque lo más importante en el combate a la corrupción, además del reto proceder de las autoridades, es deriva en la participación de la gente. Que el pueblo denuncie, que el pueblo denuncie, que el pueblo ayude a señalar a los corruptos.